¿Me veis? ¿Me oís? Decidme si va todo bien, porfi, que nunca sé si se oye o no se oye lo que digo. Hola. ¿Cómo estáis? Os tengo en YouTube, en el ordenador y en Instagram en el móvil. Una que es muy joven y muy moderna. Bueno, el directo de hoy vamos a hablar, es la primera vez que hago un directo en YouTube y la primera vez que lo hago los dos juntos y me gustaría responder vuestras preguntas y además me gustaría hablar del nuevo libro que sale ya el martes por fin, que es el Keto Batch Cooking, cocina en dos horas para toda la semana, que es un libro que como sabéis llevo bastante tiempo macerando por dentro. Todo perfecto, muchísimas gracias. Llevo muchísimo tiempo macerando y preparando y pensando porque creo que es como una de las razones por las que yo he podido mantenerme en Keto y perder tanto peso, que es un poco lo que desgraciadamente más se admira, que puedas perder mucho peso. Pero que además de perder peso he tenido un cambio radical, que si me habéis visto, si me lleváis siguiendo durante bastante tiempo sabéis que el cambio ha sido brutal en mi persona. Pues creo que el hecho de hacer, de preparar las comidas por adelantado, pues me ha ayudado muchísimo y quería reflejarlo en un libro que es como un test, ¿sabes? Es un libro que tiene casi, tiene 50 ideas, o sea que es una bestialidad de libro que está muy bien, pero si os gusta el concepto pues seguiré haciendo libros así porque creo que son muy útiles. Pienso que es algo completamente diferente. Es 17 veces más trabajo con un libro normal. Pero, pero creo que merece la pena. Así que, sin más preámbulo, os voy a enseñar, así, en exclusiva, que sepáis que he descargado también, bueno quiero que sepáis que hay un sorteo, que estoy sorteando todos los días, el sábado, el domingo y el lunes, este libro. He sacado el listado de ganador, bueno, el listado de todas las personas que se han descargado la receta gratuita y si consigo que ya me venga, la elegimos aquí en directo. Hacemos una fórmula en Excel y elegimos el ganador en directo para que lo veáis en directo, ¿vale? Y para los que no habéis participado tenéis tiempo de participar en el sorteo y lo único que tenéis que hacer es entrar en www.ketogonlaura.com, entrar a la sección de libros gratuitos y allí lo que tienes que hacer es descargarte una receta que he subido que es la receta del pan. Cuando tú le das agregar a la cesta, que es a valor cero euros, se te mete en la cesta y tú haces como una compra, pero la compra es a cero euros, o sea que yo lo único que te voy a pedir es tu nombre, apellidos y tu email. No te voy a pedir ningún tipo de tarjeta, ningún tipo de pago. Y nada, entonces pues yo todos los días, bueno al día siguiente, saco el listado, una y otra vez, y a la persona que gane le mando el libro, en formato digital obviamente, y lo tendrá antes que el resto. Que es muy emocionante, ¿no? No os preocupéis que ambos directos, tanto el de Instagram como el de YouTube, van a estar guardados para que los tengáis. Voy a responder a muchísimas preguntas, tanto del libro como no del libro, porque me habéis bombardeado por todas partes a preguntas y nada, y por eso estamos para hablar, ¿no? Que esto, todavía no soy lo suficientemente moderna para tener Twitch, pero esto ya es un gran paso, chicos. Esto ya es un paso enorme. Así que no voy a liarme más. Os enseño el libro, respondo a vuestras preguntas y respondo a más preguntas todavía, ¿vale? Os enseño primero el libro. Ay, a ver si se consigue ver. ¿Lo veis? Bueno, si no en Instagram lo tenéis que se ve perfectamente. Un momento, ¿eh? Obviamente yo, es que ya me conocéis, ya no, sabéis que no, la perfección aquí no existe, ¿no? Entonces, los de, los de, primero enseño los de Instagram rápidamente, ¿vale? Para que veáis el libro. Ay, ¿cómo puedo bajar? No sé cómo puedo hacerlo para que, ojalá esto fuese Twitch y pudiese poner imágenes, compartirlas por aquí. Pero bueno, el libro se compone de tres grandes partes, que os las voy a enseñar ahora. Una de la primera, la primera gran parte es la de Buenos Días, que os lo voy a enseñar, que os va a encantar. La parte de Buenos Días es un apartado que yo sentía necesario agregar, aunque yo creo que como dos estilos de batch cooking, para mí el batch cooking es preparar las comidas con antelación. Muchas veces se confunde el batch cooking con el meal prep, el batch cooking es cocinar todo por adelantado, que eso no ha parecido al meal prep, pero el batch cooking, tú no tienes que acabar de cocinar las cosas. Es decir, tú puedes, en el batch cooking, tú puedes dejar la carne macerando y luego cocinarla al momento, que yo te he dado las dos opciones en el libro, que o lo dejes macerando o la que tienes al momento. Y en el meal prep es que tienes un tupper que tienes, pues eso, la pasta con la salsa, tienes la ensalada ya prácticamente montada, lo tienes todo ya hecho, todo prácticamente hecho. Sé que es muy parecido, sé que es muy ambiguo, sé que son términos muy similares, son muy americanos, son a lo mejor cosas que no hemos trabajado aquí y si alguien me ilumina con otra palabra mejor, pues yo la adopto también. Pero vamos, creo que no nos tenemos que liar con estas dos palabras, pero que simplemente que sepáis que el libro va de eso, el libro va de preparar comida con antelación para que tengamos comida ya hecha y pues podamos comer keto. Me parece súper importante tener la comida ya preparada, porque si tienes cero fuerza de voluntad como tengo yo, el hecho de tener la comida ya hecha es como un impedimento, porque si tienes algún tipo de sentimiento de culpabilidad de tirar comida que yo la tengo, de que te sientes mal por cocinar y tirar comida que has pagado y encima has gastado tiempo y energía y todo en cocinar, es como otro freno a saltarte la dieta, ¿sabes? Y bueno, que si quieres saltarte la, te la saltas, pero a mí me ha servido muchísimo porque ya el hecho de decir, bueno, venga, me voy a comer esto, que estaba muy rico, me voy a comer este pollo, me voy a comer esta quismo, me voy a comer esta sopa, me lo voy a comer y luego ya veré qué hago. Y pues me ha ayudado y me ha impedido muchas veces a lo mejor de pedir a domicilio, de salir a comprar otra cosa o a hacer una pasta. Y en eso se sustenta el libro. Entonces, vuelvo a lo de antes, el libro se divide en grandes partes. La primera, que por cierto, tengo el Slack abierto también, que imagino que será José, ojalá le pudiese meter en el directo aquí ahora mismo a José para que saludase. Si conocieses a José, pues caería súper bien. Si es él. A ver qué me está diciendo. Me encanta. No puedo decirlo, no puedo decir lo que ha dicho, porque está otra sorpresa que viene dentro de nada. José, por favor, que te pongo aquí en pantalla completa. El libro se compone de varias partes, ¿vale? La primera parte es la de desayunos. En la de desayunos lo que hacemos es preparar una receta, pero en grandes cantidades, pero como eran como recetas muy básicas que creo que había que poner en este primer libro de Bad's Cooking, tenéis las recetas, os la voy a enseñar, ¿vale? Y hay como recetas e ideas. Que de todo, ¿eh? A ver si puedo. Llegar, porque la intro es larga también. Hay muchas páginas de qué es lo que yo tengo en la nevera, qué tienes que, qué es importante hacer antes del Bad's Cooking. Entonces, pues, mira, tenéis desayunos express, ¿sabes? Ideas de desayunos express. Luego tenéis la parte de, por ejemplo, cereales, ¿sabes? Y además, un detalle, mirad el detalle que hemos tenido, es que cada uno de los vídeos tienen un código QR aquí, tienen códigos QR. Entonces, aparte de las recetas que tenéis aquí, que tenéis del libro, que son recetas nuevas, pues tenéis recetas que yo ya he hecho y que tengo en YouTube y tengo vídeos y que son súper buenos para que las tengas siempre a mano. Es decir, que ya sea en el formato ebook, que le puedes dar click y irte a la receta de YouTube, o en el formato impreso, puedes escanear y que te lleve a la receta. Me parece muy extraño hablar y que nadie me responda, ¿sabes? Pero bueno, nada. Tienes otro concepto de crepes, que son de espinacas, que es algo que no habíamos hecho antes. Tienes ideas de bolitas energéticas, tienes bastante la chía, la base de bizcochos. Yo no me acuerdo quién fue, pero le tengo que dar las gracias porque una chica me escribió un email diciéndome, oye, Laura, como idea me parece súper buena lo de tener una base de bizcocho. Bizcocho y muffins, en plan, yo quiero tener una receta que yo pueda meterle arandanos, frambuesas, chocolate negro, chocolate blanco, lo que quiera, canela, y tener como diferentes bizcochitos y magdalenas y sobados para por la mañana. Y la he puesto, ya la tenéis. Y es como la parte de desayuno. Esto es como, esta es la sección más sencilla del libro. Lo guay viene ahora, ¿vale? Hay dos secciones más. Una es rápido y fácil. Y otro es, o sea, la sección de rápido y fácil es, como bien dice el nombre, son recetas que tú, son grupos de tres recetas, que es como un menú del día, más o menos. Menú del día, ¿sabéis lo que es un menú del día si no estáis en España? En España cuando tú vas a comer a un restaurante a la hora de comer, hay un menú del día que es un primero, un segundo y un postre, una bebida y un café por 9,90, 14,90, o no sé, 8,90, depende del sitio. Y entonces, pues, mirada mi concepto, ¿sabes? Yo quería que, no te iba a dar una receta para cocinarse en mucha cantidad, pero te iba a dar como un conjunto, una combinación de recetas para que pudieses tener un poco más de alegría, ¿sabes? No solamente cocinar una cosa. Y entonces, pues, mira, son grupos de recetas de tres, que viene la instrucción de cómo hacer las dos tres seguidas, pero también te he puesto la receta individual. Entonces, si ves aquí, tienes la receta también a nivel individual de cada una de ellas. Esa es una, luego está la del salmón, con una mousse. Están buenísimas, ¿eh? Los hemos puesto de comer con Vero y Lucía también. Aquí esta es un poco más exótica. Aquí la exótica que dice que es una sopa de coco, ¿sabes? Exótica. Pero como veis, esto tiene una sopa, tiene unas brochetas, tiene un pan. Luego hay otra que es unas fajitas, pero lo que yo no quería era alejarme mucho de la realidad, ¿sabes? De cosas que yo hacía y cosas que sí que utilizo, porque habrá 300.000 oportunidades de libros para crear cosas nuevas, pero quería ser un poco práctica y tiene mucho de lo que yo hago esto. Mucho de, a lo mejor hay algunas cosas nuevas, de venga, voy a experimentar, intentar hacer una tarta de queso un poco diferente. Pero el resto son recetas que de verdad, de verdad que sí que, pues eso, que la lasaña rápida, ¿sabes? Lo de meter, que lo enseñé en un directo en TikTok también, que se puede hacer una lasaña al microondas súper rápido. Y son ideas que quería compartir con vosotros para que vieseis que comer rico y comer keto no tienes por qué estar 17 horas cocinando y no tienes por qué complicarte demasiado. Y estos son los menús de fácil y rápido. Aquí hay otro, ¿vale? Listo. ¿Habéis tenido en otro libro una receta de pisto? Pues sí. Parecida. A ver, esta es un poquito diferente, pero vamos. Pero es que si yo no metía el pisto, ¿sabes lo que te digo? Si yo no metía el pisto, yo te estoy dando un libro que yo no utilizo, ¿sabes? Entonces, te he metido las hamburguesas, el pisto, el tiramisú fue petición de una chica que me escribió también un email que quería un tiramisú para su marido. Entonces, pues, es prácticamente todo nuevo o las recetas que a lo mejor ya existían tienen como un cambio o pero que existían, existen, o sea, a lo mejor los ñoquis. Y los ñoquis y el, tenemos uno, es el mismo. Los ñoquis y, no, la saña tampoco es la misma. Nada, son recetas nuevas. La kiss tiene una vaso diferente que está muy rica, a ver, no le gusta más esta. Y eso, y luego ya la última parte, y me paso vuestras preguntas, porque sé que soy muy intensa, es la sección más complicada para mí, para hacerla, porque es, al igual que en la sección anterior, te he dicho, pues, mira, aquí hay cuatro, un grupo de tres recetas de, pues, un primero, un segundo y un postre que puedes hacer en cantidades para comer durante cuatro comidas, cuatro días, y, bueno, pero vas a comer todos los días lo mismo, pero que es completamente respetable y que mucha gente come así, que no pasa nada. Y luego está la otra forma de hacer batch cooking, que es la que me gusta a mí, porque soy muy especial con la comida y me gusta comer diferente siempre, y es la sección de rico y variado. Y la sección de rico y variado nace del caos que soy y del caos de creatividad y un poco intentar como encauzar todo lo que hago, porque yo no entiendo, o sea, cuando vosotros me veis, y tengo varios TikToks también que os enseño cómo cocino y qué es lo que hago, en plan, saco las berenjenas, corto no sé qué, meto ahora a freír el pescado, lo saco, o sea, el horno, meto la aquí, saco los wraps, sabes, como que estoy como haciendo, aprovechando el horno, aportando muchas cosas a la vez, haciendo como muchísimas mezclas y muchísimas cosas para, meto un montón de verduras, la mitad las meto con el pollo, la otra mitad las meto en, las trituro para una crema. Y quería un poco enseñaros eso y enseñaros en grupos de recetas para que veáis que son cosas que sí que se pueden hacer y que están muy ricas y que pueden salir cosas muy chulas. Entonces, la sección de récord variado, que es la sección que más me gusta, a ver si lo veis aquí, mirad qué buena pinta tiene. Bueno, en un año me reiré y diré, qué cutre Laura enseñando el libro así. Pero, espérate, que esto es lo más, ¿vale? Esta sección tiene la parte del menú, ¿vale? O sea, tú tienes como en plan, ¿cuántos, qué comidas puedes hacer? O sea, ¿qué comidas te van a salir con este? Pues la crema de verduras, los muslos de pollo con verduras, la quiche y la ensalada, ¿vale? Todo esto aprovechando los mismos ingredientes más o menos, a veces que hay cosas que hay que añadir. La lista de la compra. Aquí hay una lista de la compra, que me lo pedisteis también. Luego tienes las instrucciones de cada uno de ellos, es decir, yo aquí te explico pues cómo hacerlo, pero cómo hacerlo todo seguido. Es decir, corta todas las verduras, mételas al horno, enciende el cazo, o sea, haz cosas diferentes para recetas diferentes. Y luego además tienes el resumen obviamente de cuántos tuppers, de cuántos recipientes te van a quedar de cada una de las cosas. Y al último es que te he puesto cada... Porque yo lo conté, hablo un montón con vosotros por aquí, por historias y por todas partes. Y yo os comenté lo de pues que haces todas las recetas de golpe y aprovechas la energía y aprovechas los ingredientes. Y me dijiste, ya, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esta receta y no quiero hacer el resto? Y entonces pues yo empecé a escribir el libro, súper convencida y todo. Y claro, no puedo no haceros casos, es que no puedo no haceros casos. Y entonces pues último minuto, la semana pasada dije, no puedo lanzarlo sin lo que ellos quieren y me puse a redactar todas las recetas de forma individual y nos pusimos a maquetar todas las recetas. Que encima Vero se pilló, por cita mía, con todo el cariño del mundo, se pilló un poco un cabreo porque me dijo, Laura, yo no he hecho las fotos para que salgan así, o sea, yo no he hecho las fotos para que salgan en doble página, pero no podíamos lanzar este libro sin poner las recetas aparte. Así que estas son las recetas, como veis hay algunos menús que son espectaculares. Esta es una de las recetas que se repite, pero lo que te digo, si yo no repití eso y si yo no pusiese la receta de los ñoquis aquí, te estaría mintiendo. Porque si me sigues, y si me sigues en el TikTok, ¿de qué como en un día? Habrás visto un montón de veces los tacos y los ñoquis, porque me encantan, me encantan. Pero bueno, también hay versiones, variaciones de todo. Y nada, y por ejemplo aquí otro menú, a ver si lo tengo, lo abréis, de menú a tres, para que lo veáis. Aquí tiene todo muy buena pinta. Un caldito, que eso es donde salió como una especie de patatas con carne, pero sin patatas, falsas patatas con carne. Y nada, hay cosas más complicadas, más sencillas, todos tienen las instrucciones, las recetas, todo tiene todo. Y pues eso, tiene hasta una receta que es de Gary, que son los encurtidos, que la tenía que meter. Que la hacía ilusión. Bueno, no sé si lo sabe que la ha metido. Pero bueno, es su receta, porque a él le encanta hacer encurtidos de casa. Y nada, que sepáis que está hecho con muchísimo amor. Estoy muy ilusionada con el libro y si os gusta este estilo de libros, pues lo volveremos a hacer y seguiré trayendo y seguir investigando. Y seguiré creando contenido así, porque es un contenido... Como no es tan sencillo de crear, pero si me pongo a grabar, es decir, yo me puedo poner a grabar los domingos y ya está. A lo mejor no es un vídeo tan profesional como suele ser, pero bueno, por lo menos tenéis vídeos de lo que como todas las semanas. Así que como estoy intentando traeros contenido un poco más sencillo y más útil, pues a lo mejor si os gusta este estilo de recetas, que vamos a cocinar un montón de cosas o vamos a hacer la comida para la semana, pues también podría hacerlo yo por YouTube también. Es un poco ver y ver si os gusta y si os sirve y enseñaros a que puedes complicarte como complicarte, que no es complicarte. Tienes como varias formas de... Puedes hacerlo. Puedes cocinar la carne y las verduras, que también te lo he puesto en el libro. Te he puesto que puedes hacer la carne con las verduras o tienes ideas también de cosas muy sencillas. Puedes hacerlo un poquito más complicado cocinando la misma receta durante la semana y luego si no, pues ya creando unos menús brutales para la semana. Y con todo esto que os he contado del libro, voy a responder vuestras preguntas, ¿vale? Voy a responder las de Instagram, las que tengo guardadas, que me pusisteis en la cajita y voy a pasar por Instagram y por YouTube. Así que vosotros seguidme escribiendo que yo voy a responder ahora mismo, ¿vale? Las de Instagram, las tengo aquí, que me preparó José el pantallazo, el pobrecito mío, me cogió pantallazo de absolutamente todo. Y empiezo, ¿vale? Juchu Buquet, solo darte las gracias por todo lo que haces, eres una marquita. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas que no son del libro o que son, que le puedo responder a nivel personal, que no hace falta que digan alto. Deseando estoy, Claudia, Liliana, México, México, algo así. Lady Poppy, ¿pierde el sabor la comida luego de varios días refrigerada, en especial las verduras, ¿no? Yo soy muy especial y yo creo que a mí no me gusta tener la comida más de cuatro días sin comerla, es decir, en el libro veréis que os hago separar los ingredientes casi por completo, os hago separar ingredientes para que no pierdan su lado crujiente, su lado más, su textura buena y que no se ablanden y que no, porque me parecía esencial porque a mí no me gustan. Entonces, yo no como cosas en la nevera que llevan más de cuatro días. Puedes comerlos después de muchas cosas, puedes comerlos obviamente después de cinco, seis, siete, o sea, tampoco pasa nada y hay cosas y la mayoría de las redes las puedes congelar de todas las ensaladas, el resto de las puedes descongelar. Pero a mí me cuesta mucho los sabores, entonces, por ejemplo, todas las recetas son para cuatro comidas, cuatro comidas. Lo que pasa es que las recetas que yo haría, a lo mejor o hago el doble cantidad porque somos dos en casa o mis recetas en vez de ser cuatro días son dos porque tengo el Gary, lo que come Gary y lo que como yo pues lo compartimos todo y así tenemos más variedad. También pensar que yo vivo en un mundo completamente diferente al vuestro en el que estoy todo el día dentro de las limitaciones que tengo de la freidora de aire y la Thermomix ahora mismo sin cocina testeando recetas y probando cosas nuevas y entonces pues es verdad que tengo siempre algo más que comer o tengo que hacer algún vídeo o algo pero eso suelo hacer en vez de cuatro días a mí se me reduce a dos. ¿Cuándo sale el libro? El martes. Ya sale el libro. Sale en venta directa en mi web www.quetoconlava.com en digital y en preventa en formato físico. Es decir, tú puedes comprar el digital puedes comprar y lo recibes inmediatamente y el físico debido a los problemas de transporte que estamos viendo ahora mismo te va a traer unos días en llegar. no sé cuánto yo mañana llamamos a la imprenta vamos a ver las fechas de entrega pero como muy tarde creemos que si sale el martes pues el lunes siguiente los podrías empezar a tener pero no lo sé no te puedo decir pero te iré contando yo pondré fecha de aproximada de llegada el lunes siguiente y yo siempre seré completamente transparente con vosotros y os enviaré todo absolutamente todo lo que sepa os lo iré diciendo pero el libro digital es de formato A4 en formato grande a todo color toda calidad y nada tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos porque es que ha quedado súper bonito ha quedado súper súper bonito se pueden congelar también dice Fernanda Sheppel sí se pueden congelar las recetas te digo cuáles sí cuáles no aunque seguramente tú me digas Laura yo se lo congelo también y me descubras también algo nuevo las recetas son para una o más personas las recetas pueden ser para una persona durante cuatro días o puedes hacer más personas menos días o puedes duplicar cantidades que tampoco pasa nada que aquí las matemáticas o sea en vez de un huevo échale dos o sea no no pasa nada se puede duplicar perfectamente va a ser dice Caroli Gómez va a ser libro físico solo ebook deseando tenerlo gracias va a ser libro digital físico o sea digital es decir que tú puedes descargar desde cualquier tipo de móvil ordenador llámalo como quieras computadora portátil lo que quieras llamarlo lo puedes descargar porque es en formato pdf y en formato físico también lo tendréis y luego después lo tendremos en formato físico más tarde y digital en Amazon Kinder pero eso ya es como meterte en Amazon es una odisea y subir el libro a Amazon y que te lo valides un rollo en Kindle pero bueno ya lo meteré después cuando lance este cuando dé a luz a esto ya luego lo meteremos en Kindle tiempo de conservación ya lo he explicado y mejor material de envase para ello por favor a ladies meal yo siempre comiendo recipientes de cristal pero cada uno utiliza lo que tiene y lo que puede es verdad que en Estados Unidos hay unos recipientes de plástico que tienen divisiones que son increíbles yo utilizo siempre de cristal ocupa mucho espacio pero es lo que hay y utilizo de cristal y es verdad que también utilizo muchas bolsas utilizables que las hago después nos pregunta pero insisto ya tu libro gracias la galana problemas técnicos del directo me quedo sin batería en el en el portátil la harina de almendra podemos comerla todos los días eso es una pregunta aparte pues depende encajala dentro de tus macros y encajala dentro de tus calorías diarias yo lo quiero ya Peke Chamki muchas gracias solo de darte las gracias Jusufuquets muchas gracias a ti vale esto os repitís un montón las preguntas como sabemos cuantos días esperan si os usa el libro para comprarlo me va a ayudar muchísimo cuando sale ya lo sabemos y esta página ya la he acabado donde se venderá en mi página web para empezar en ketoconlabro.com ¿qué tipo de recetas lleva? pues lleva todo lleva un mix de recetas las recetas son de los de mi estilo son siempre más estilo mediterráneas es decir que llevan más llevan más aceite de oliva y más son más de nuestro estilo que a lo mejor las americanas que estáis más acostumbrados o los libros de Batsugging que ya existen que son más americanos pero también tenéis el típico pan a base de queso las recetas no son todas sin gluten pero tienen muchas tienen lácteos si gusta este concepto lo lanzaré o lo adaptaré o rearé o lanzaré un libro sin lácteos porque es algo que me interesa muchísimo y que empiezo por cierto a no comer lácteos a partir del martes un reto que fuerte no comer lácteos en keto pues sí así que eso es lo único que puedo decir y muchas recetas se pueden adaptar a vegetarianos obviamente y pues eso tiene un poco de todo un poco de todo es que la pregunta es siempre lo mismo esto bien son platos sencillos o muy elaborados tienes un poquito de todo puedes irte al lado más sencillo es verdad que las no soy yo no me complico demasiado y nunca pongo ingredientes raros y sabéis que toda harina de almendra se puede sustituir por semillas de girasol trituradas así que no pasa nada pondré lista de la compra sí delfis sí tiene lista de la compra anilla ochentiense también me he preguntado y menú para toda la semana yo no tengo yo no tengo yo no te voy a dar menús para que hagas comidas y cenas sino que yo te voy a dar lo que puedes cocinar con antelación tiene listado de imprescindibles pues la compra sí es más hay una sección en el libro que es que tengo yo en la nevera y un día si no os hago un vídeo de mi nevera ahora me está un poco asquerosa pero un poco vacía pero ya os haré un vídeo y os repetís otra vez lista la compra el índice con orden alfabético no lo tienes y me ha ido el santo al cielo pero es verdad que Grijalvo lo hizo muy bien y lo hizo así que hacer un índice en orden alfabético es a mano sabéis que eso se lo hago a mano o sea yo no sé hacerlo sin así que tengo que tengo que empezar a hacerlo y si eso os lo os lo adjunto os lo envío para que lo tengáis son tantas necesito mucha ayuda tiene muchas preguntas por ti comporta mucho tiempo de Lara Roser no comporta tiempo de no comporta mucho tiempo de preparación porque yo no tengo el tiempo como máximo son dos horas dos horas y algo y las más cortas tienen como 30 minutos para varios platos o 45 minutos para varios platos y ya está y será un menú para varios días ya os he explicado que son varios puede ser una misma receta para varios días o pueden ser múltiples recetas para los diferentes días que las combines como tú quieras o las comes de forma individual o las combines entre ellas está muy guay y y ya está los platos sí que se recalientan al escop al ecospe sí que se recalientan es decir que no que no que obviamente si te da una lasaña que tiene como estar cuatro días en la nevera no te la vas a comer fría ¿sabes? o sea hay que calentar calienta la comida y y ya está estas son todas las preguntas porque os habéis repetido un montón y luego hay preguntas que no tienen que ver con el libro que luego ya las automaciones y ahora voy a vosotros yo voy a empezar por Instagram ¿vale? que lo tengo aquí abierto y ahora paso si no a YouTube así que seguir dejándome preguntas que yo voy a seguir mirando aquí me estáis saludando un montón escuchamos esto es un amor si seguís tenéis que seguir así que te oye Nick y decirle que cambie su foto de perfil a su cara porque es tan guapa a ver saludos de Perú hola Perú tengo unas ganas de ir a Perú si conocéis a Oqueto Perú es como la admiro y la adoro al mismo tiempo maravillosa saludos de corne ya lo puedes dejar guardado todo esto se va a quedar guardado ¿vale chicos? desde Argentina me resulta mejor por acá que desde YouTube perfecto por eso tengo las dos cestos abiertas que ganas del libro sois muy bonitos la verdad es que tengo mucha suerte de tener una comunidad tan chula hola desde Francia madre mía tu libro sirve para a María a tu silencio a María a tu silencio tu libro sirve para iniciarse inquieto a ver tenéis en mi web una guía gratuita de cómo empezar la dieta quieto tenéis cuatro libros de recetas gratuitos en mi web de 30 recetas cada una y además dentro de nada a finales de mes empiezo bueno compartimos todo lo que hemos hecho los menús con Blanca con Blanca o sea una profesional que no soy yo dándote una gran profesional nutricionista especialista en psiconeuroinmunología es una persona que entiende que está todo el día en contacto con personas que quieren perder peso que su challenge este mes va a ser una persona que no le gusta el deporte y esta Blanca hemos hecho unos menús que voy a testear antes y que los iréis teniendo pero que luego los tendréis en formato también digital que eso está muy guay para que lo tenga para empezar porque son menús muy limpios para empezar y son hechos yo es que me siento con total tranquilidad de compartirlos porque como sabéis yo no os hago menús de levántate y haz esto come esto merienda esto desayuda escena esto porque yo no soy yo soy como la periodista al keto yo soy disfrutona y como dice María Pelazas yo disfruto mucho de las recetas y de crear recetas y de testear pero yo no te puedo decir porque yo no soy tu caso y nunca te diré lo que tienes que comer te puedo enseñar lo que como yo te puedo decir recetas e inspirarte pero ahí ya tienes que organizarte tu día o hablar con las personas con los especialistas para organizarlo pero esta vez en mi web vas a poder descargarte un menú gratuito hecho por alguien tan profesional como Blanca que estoy súper contenta así que ese también te va a servir para iniciarte Lucía las que actriz cantante hola Laura estoy siguiendo todo al pie de la letra pero no logro entrar en cetosis solo leve ya suele pasar mucho lo hablamos en el en el directo con esto regenera y fue súper interesante lo tenéis guardado en youtube también en directo y en instagram y hablamos de por qué no entrabas en cetosis y muchas de las razones puede ser que te pasas de carbohidratos es decir que hay algo que estás comiendo y que tiene más carbohidratos en la cuenta porque tienes muchísimo estrés porque el estrés es vamos lo peor que te puede llegar y lo peor que te puede pasar cuando gracias al cielo creo que Blanca me va a ayudar mucho a gestionar esto la semana que viene bueno estas próximas semanas Blanco y Néstor y porque esta es una cetosis muy leve te estás midiendo con si te estás midiendo con tiras de orina ten cuidado porque las tiras de orina también caducan entonces utilizo un medidor de sangre que por cierto hay ¿veis? tengo aquí el medidor de glucosa esto esto estoy grabando un vídeo súper súper guay con esto con el medidor de glucosa para saber cómo me afecta a la sangre lo que como es una pasada es una pasada y eso nada así que ven mírate el vídeo que he dejado con Néstor y ahí lo tienes Cari Ronconi que bueno quiero el libro muchísimas gracias te miro desde Argentina Romina que bien desde Chile María wow el libro que pone que está agotado ah no este es el de Cocina Keto el de Cocina Keto lo puedes comprar solamente desde Amazon porque no lo he lanzado yo sabéis que los libros los todos mis libros excepto uno todos los hemos editado o sea los he escrito yo los he editado con mi equipo y los hemos o sea yo he gestionado con una imprenta e imprento las unidades e impreso en las unidades las hemos llevado a los almacenes que tenemos y en los almacenes hacemos otros los envíos hacemos todos nosotros todo o sea el libro que te llega lo ha empaquetado alguien de mi equipo ¿sabes? excepto uno que es el de Grijalvo porque yo como Laura que no soy nadie no puedo ir a la ZNAC en plan de hola ¿qué tal? ¿puedo meter mis libros en tu estantería? no pues no no me dejan entonces con Grijalvo hemos hecho un lanzamiento a lo enorme de un libro que yo tenía que bueno dejamos de discontinuamos hace un año y pico porque se lo cedí a ellos y entonces pues gracias a esta colaboración pues podéis encontrar el libro de Cocina Keto en todos los cortes ingles en todos los SNAC en todas las casas del libro en todas las librerías de España las puedes encontrar que eso es una cosa es una muy emocionante pero lo que tiene es que yo no hago los míos y también está en Amazon que lo gestionan ellos desde Amazon el libro de Cocina Keto y eso si no hay siempre hay stock si no hay stock me resultaría muy raro si no hay stock si hay un problema eso es con ellos y lo gestionan todos ellos y creo que hay como diferentes fechas de entrega en diferentes países del mundo diferentes fechas de como de lanzamiento pero el resto de libros que os llegan que puede llegar hasta Argentina o a Nueva Zelanda a manera de uno el otro día son de casa que lo hemos hecho nosotros y entonces no puede estar agotado y no puede estar agotado y el libro nuevo de de Batch Cooking todavía no está subido a la web ya estará el martes Nuria Luciano será un pedazo de libro como todos los demás por el trabajo muchísimas gracias la verdad es que estoy súper nerviosa o sea siempre estoy nerviosa cuando lanzo un libro porque digo os va a gustar no os va a gustar va a ser útil no lo sé no sé yo siempre quiero ayudar y quiero que salgan las cosas bien y quiero que os gusten y entonces pues como que tengo mucha presión y yo espero que os guste y que el feedback sea bueno y y que de ahí salgan más libros ¿sabes? que de este libro salgan más cosas María F de Chacón soy nueva y quiero empezar recién a pesar que he visto varios vídeos pues desparate las guías gratuitas mírate los vídeos que tengo en YouTube y si no mándame un email no sé y si quieres si quieres empezar si no tienes ni idea de cómo empezar también puedes hablar con un especialista que también se puede ¿sabes? contratar un especialista como Alba, Ana no sé Endica Néstor Blanca todos y Nuria, Luciano otra vez sería cocina para todas las semanas prácticamente toda la semana tú puedes multiplicar la cantidad de recetas no os he puesto recetas de lunes a domingo porque a mí no me gusta comer la comida si yo preparo comida el domingo a no ser que la congele sí pero no he llegado hasta ese punto si yo preparo la comida el domingo a mí no me gustaría comerme lo mismo o sea no me gustaría pensar que lleva desde el domingo al domingo en el congelador que a lo mejor me vais a enseñar recetas y me vais a como siempre me descubrís cosas nuevas y seguramente en seis meses a lo mejor he cambiado de opinión pero yo a lo mismo no comería algo que que es lo que estuviese que llevase siete días en la nevera y no sé no sé y he intentado lo que os he dicho he intentado pues eso ser lo más real posible con las recetas y con todo Isa Ketofut es un excelente tip tener comida preparada totalmente Isa hola 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 Miranda ay lo siento hablo muy rápido sí lo siento lo siento saludos a Manolo Carmen Barcelona claro que sí va la paleta de nieves vamos que sí los para mí saludos de Medellín Colombia Mariana Carla Laura tú entrenas no no entreno no entreno y no tengo ningún tipo de disfrute a la hora de entrenar o sea no tengo ningún tipo de placer todo el mundo no haz yoga haz haz running haz no sé qué haz salsa haz no disfruto y bueno no pasa nada cada uno puede disfrutar con lo que sea y entonces el challenge el reto de Blanca de la semana que empiezo yo con la semana que viene con ella va a ser de que yo disfrute con las con los entrenamientos tengo que ir con la mente un poco más abierta y más positiva lo siento Blanca y lo intentaré pero pues pues es que en mi vida he disfrutado con el deporte ni con la educación física ni con es que ni con badminton sabes con nada con nada que eso yo disfruto pues eso pintando una pared o haciendo manualidades o no habéis visto antes haciendo alfombra eso lo disfruto al máximo pero el deporte no no he llegado todavía a cogerle después de 30 años el truquillo y pero mi hermana es igual no sé ya todo el mundo está todo el día se puede decir que todos los días recibo consejos de cómo cómo animarme a hacer deporte y no me ha no me ha funcionado a lo mejor es mi mentalidad tengo que tengo que abrirme un poco más pero pero yo he dicho a Alba hoy digo Alba tenemos tienes que encontrar o desarrollar un tipo de entrenamiento en el que yo pueda ser productiva al mismo tiempo no sé si me explico es decir si tú me dices que pintando ¿sabes? o o recogiendo la cocina no sé si hubiese alguna forma de introducir entrenamientos en las tareas así un poco más divertidas pues a lo mejor sí que lo haría fíjate pero no se me ha ocurrido cómo hacerlo y si alguien puede montar ese negocio estaría muy bien os doy la idea y vosotros lo ejecutáis Hola Laura Victoria Inglés me encanta la idea en el abuelo muchísimas gracias que pasa la del QR muchísimas gracias Petunia Margarita muchísimas gracias en esta somos 300 sí 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 Eva sí es muy buena idea la del QR la del QR me pareció porque sé que es un libro de recetas y que las recetas pues ya sabéis que yo comparto muchas recetas que vienen en los libros las comparto en redes sociales porque sé que hay gente que no puede permitirse comprarse mis libros y es normal y por eso tengo tantas recetas en redes sociales porque no quiero que tú no puedas hacer keto porque no tienes mis libros ¿sabes? yo quiero que en las circunstancias en las que yo empecé la dieta keto yo no o sea nunca me hubiese podido comprar todos los libros de keto con Laura y no quiero ¿sabes? tampoco quiero si sabes me apoya estoy completamente las gracias y estaré estoy os estoy eternamente agradecida pero también quiero deciros que puedes empezar la dieta keto sin un medidor de cetonas sin ningún tipo de suplemento sin ningún plan de comidas y sin ningún libro de keto con Laura o sea que puedes empezar la dieta keto sin tener absolutamente nada sin gastarte el dinero en esas cosas pues eso así que por eso también quería poner en el libro más opciones con los vídeos con todo el contenido que he generado también hay un libro que me gustaría hacer creo que sería gratuito que son las recopilar todas las recetas que tenemos que hemos subido y meterlas en un libro estaría muy guay porque sé que sois mucho de se os pierden las recetas en Instagram y en Youtube se os pierden a todas y que todas las recetas tengan el vídeo sabes que puedas acceder al vídeo estaría muy guay pero tendría que retomar todas las fotos porque tengo unas fotos porque Vero me mata tengo unas fotos con un fondo unas de fondo de la cocina de Madrid que es negro otras que tienen fondo blanco y tal y dice que no le gusta el rollo y que tienen que ser todas iguales así que me toca volver a cocinar dentro de nada he preparado los churros me hubiese venido mejor con vídeo Eli hay un vídeo en TikTok a ver si lo subo luego un vídeo de TikTok de cómo hacer los churros oh no hay uno en Youtube hay uno en Youtube hay un libro de recetas de desayunos de mis desayunos durante 5 días en plan enseñe lo que desayuna durante 5 días y y creo que ahí lo tienes Osmara esas son las recetas que más uso el colesterol y con el colesterol no me han preguntado nada Luis Isabel habla con Néstor sobre el colesterol ellos tienen mucho que decir creo que ha publicado un vídeo hace poco sobre eso que bien esto es en Barcelona me pregunta Marc si estoy en Barcelona es lo máximo Adri muchas gracias Diera también lo tiene en Amazon gracias si estáis respondiendo a las preguntas vosotros vale Fit Guada Martínez idea poner al final las marcas o donde comprar los ingredientes además de medidas de los moldes para hacer las mismas porciones me parece brillante y fascinante Guada tu idea lo de las donde comprar los ingredientes lo hice una vez en un libro y puse links a Amazon y otras webs y me cambiaron las referencias y entonces los QR ya se hicieron obsoletos y yo sin saberlo ¿sabes? y caducaron los o sea no caducan los QR pero como que no te lleva a ningún sitio entonces fue un mal gasto de tiempo y lo que y os he puesto los vídeos porque sé que no cambian de QR o sea que no cambian de link entonces vas a escanearlos siempre y YouTube siempre te llevará al mismo sitio pero los ingredientes si yo por ejemplo pongo la harina de nata link y la descontinúan o la cambian de de pues la cambian de de SkateU de referencia y la cambian a y crean un producto nuevo pues tú ya ese producto ya te va a llevar a un enlace roto y es lo que me pasó con muchísimas marcas y fue un trabajo y me da tanta rabia porque hay como la mitad de las cosas que no funcionan entonces bueno habrá que hasta que yo no sé eso ahora tengo otra una forma mejor os voy a hacer de todas formas vídeos que pues mira si compras en igual que he hecho el del Mercadona pues si compras en Vita33 que amo Vita33 pues puedes encontrar pues comprar harina de almendra harina de coco tal compra todo esto si compras en Megasilvita que también la amo pues puedes encontrar todos estos ingredientes y puedes encontrar tal o si no sé los diferentes e-commerce que tengamos aparte de el Carrefour en Mercadona lo voy a hacer también tengo muchos vídeos pendientes y lo de las medidas de los moldes me parece fascinante la idea el tiramisueva gracias que buena idea Concha cuántas recetas son son casi 50 ideas 50 ideas son menús con combinaciones de recetas pero todas también vienen sueltas son 190 páginas algo así valor todos son keto el shahapi ¿qué pasa con la dieta keto y la sal? toma sal sobre todo sal buena en Malaya son varias recetas desentradas postres y comidas sí ¿no? lulet signo sí no son recetas pues hay todas las recetas las encuentras sueltas y son postres primeros sopas segundos y desayunos pero están combinadas como en menús y como en semanas ¿sabes? pero las puedes tener todas sueltas como lo compro Adil Quintero Adilce Quintero en mi web a partir del martes si tenéis problemas con la descarga de algún libro o receta o algo desde mi web escribe un email a hola arroba ketogonlaura.com y así os leo y os recibo porque si me escribís por mensaje privado os puedo decir que recibo 200 mensajes privados al día o 300 o días buenos recibo muchísimos más entonces pues para que sea más para que yo os pueda responder directamente pues mejor al email se podrán hacer en Thermomix no he puesto las conversiones en Thermomix pero tienes un libro gratuito de Thermomix MG77 marqué precio me habéis pillado me habéis pillado la verdad pondré un precio de oferta el primer día las primeras 24 horas del martes con esa alarma será un precio de oferta 24 horas y luego el miércoles pasará a un precio diferente y habrá un pack de keto para principiantes y el de batch cooking habrá packs y habrá un descuento si compras tanto el digital como el impreso hasta ahí puedo leer pero vamos si conocéis los precios de mi web están todas ahí el mismo rollo mismo estilo estoy deseando maitresa que salga el libro que bien hoy comí los super ñoquis gracias mar gracias me echaron la bronca desde youtube tengo una reunión con youtube que si me están viendo me van a matar otra vez porque dije en un tiktok dije en un tiktok que 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 la receta de ñoquis en youtube no tiene éxito porque es verdad porque no tiene o sea tiene solamente como 10.000 o 20.000 visualizaciones cuando es la mejor receta de la historia y lo digo totalmente en serio es mi receta favorita la de los ñoquis y no no sé si tengo que cambiar el título o algo no sé pero es que no tiene el éxito que debería de tener y me he hecho la bronca en plan no puedes decir que no tiene éxito tú tienes que ser siempre la mejor digo bueno la verdad es que no no siempre no sé me encanta porque os estoy respondiendo entre vosotras a las preguntas así que yo os tengo como gestoras os voy a contratar a todas aquí moderadoras vale yo no hago no contesta ningún mensaje a María tu silencio tengo a José vale está José conmigo José me apoya muchísimo en redes sociales en todos tenemos Instagram TikTok Youtube Pinterest tenemos cuatro grandes canales muchísimo contenido que volcar tanto en Instagram como en Youtube como en TikTok como en Pinterest es muchísimo tiempo o sea una salvajada de tiempo para adaptar el contenido a cada uno de los porque tú me miras desde Youtube porque te gusta más Youtube tú me miras más de Instagram porque te gusta más Instagram pero tengo el de TikTok cabreado porque no lo he hecho en TikTok ¿sabes? desde Instagram nos pueden llegar como 100 200 depende del día y depende de lo que hagamos mensajes al día que intento responder por las noches agotada y os intento responder pero no puedo o sea necesito o necesito apoyo o no puedo los comentarios en Youtube creo que están todos la mayoría al día porque es algo que me parece muy importante los comentarios en Instagram en las posts también los mensajes privados de TikTok que son menos pero también hay mensajes privados en TikTok también hay comentarios en TikTok o sea quiero que entendáis que si no respondo no es porque no quiera es porque no puedo o no sé o me busco a gente más gente que José te os baila las sevillanas si cojo más gente pero no no hago yo no hago asesoramiento privado o sea yo no yo no hago consultas y no y nunca trabajaremos o sea yo nunca te haré un plan pero si de verdad hay algo que necesitas que te responda y lo digo por todas partes si hay algo que necesitas a vida o muerte que te responda hola arroba que toco con la obra punto com escríbeme yo ahí no se me pierde porque lo que pasa es que Instagram me manda su mensaje pero claro me entran 10 a la vez y a los 15 minutos a lo mejor me llevan otros 15 y si publico algo un poco polémico que a veces lo hago pues otros 50 en como en 3 buzones entonces como que de verdad escríbeme y yo te voy a intentar contestar pero si no te contesto no es porque no te quiera contestar es que no puedo es que de verdad y lo siento muchísimo y me siento muy culpable y a veces estoy hasta las tantas contestando pero no puedo no llego en fin ya perdón que ya me dejo de quejar es que me cabréa a veces vale y qué libro os recomiendo comprar pues recomiendo comprar el de Keto para principiantes que es como la librería del Keto el de Cocina Keto que hice con Grijalbo también es muy bueno pero ahora también el de Batch Cooking y descárgate los libros gratuitos el de dulces sobre todo que es mi libro favorito el de los dulces y si te gusta si te gusta que es gratis pues lo o lo imprimes tú en una imprenta que no pasa nada o lo compras y te lo mando impreso Abela menos 7 kilos en 6 semanas en tu libro ay que bien y con 52 primaveras felicidades Abelardom me alegro por ti tienes pinta de estar contenta por esto imagino que el peso no será todo porque si no no me seguirías ya que doy tanto data para con las otras cosas pero sí es una parte es como es muy importante para mí es un gran paso Osmara gracias por el contenido sencillo totalmente es increíble el cambio que has tenido gracias y sois muy bonitos todos la verdad es que tengo muchísima suerte de de teneros y de y de y de y de tener una comunidad tan buena porque veo que estáis como si se mete alguien con o dice algo estáis como defendiendo así que muchísimas gracias a todos y nada ahora enseguida sigo en Barcelona claro que sigo Marta Marta Tepe sigo en Barcelona y estoy en Barcelona y me quedo en Barcelona un buen rato hasta mejor mayo no sé y que viene mi hermano desde China yo era mi hermano por fin hace tanto que no le veo y luego me volveré a Barcelona aunque en abril a lo mejor me voy a Canarias a ver a mi sobrina que van a hacer también en abril voy a ver a mi sobrina en mayo me vuelvo a Rota unas semanitas no mucho y luego me vuelvo a Barcelona y luego un final de junio me tengo que volver a Rota porque me caso bueno ya mi vida personal bien qué tamaño tiene el formato impuesto tiene tamaño A4 tiene tamaño libro grande no tengo aquí ningún libro grande tengo el folleto de Leroy Merlin nos vale como tamaño de referencia así de grande es el libro del Bricomar perdón así de grande es el libro de de keto de keto de keto batch cooking son recetas de keto relajados sí son recetas de sí son keto relajados pero también excepto porque hay lácteos y yo no considero que el keto limpio tenga lácteos porque son inflamatorios sí son todas todas muy bajas en carbohidratos y son todas con los macros keto y todas tienen como siempre he hecho la currada de los macros keto que me echaséis la bronca el otro día que tardé demasiado en hacerlos y me estaba distrayendo haciendo tiktoks te animamos a hacer batch cooking con thermomix chris villa 24 sí me encanta el reto y en el libro gratuito que hice con mi madre con la rosalía cocina con rosalía seguidla por favor que la va a hacer una ilusión brutal no sé si me estás escuchando más si me estás escuchando ojalá te siga muchísima gente pues cocina con rosalía y yo hicimos un libro gratuito de thermomix y tenéis recetas de batch cooking que se me había olvidado pero tiene recetas de batch cooking ahí también que fue como el principio de todo oh elitan elizahiwan1 en tu página podrías agregar una cajita de sugerencias pues sí que buena idea me encanta la idea batch cooking de thermomix y ninja federica sí la ninja sí me parece súper buena idea también ¿por qué vas a dejar de comer lácteos Laura la gourmet y ya tres más aquí y me vuelvo a youtube pues porque voy a dejar de comer lácteos porque son inflamatorios es decir no sé cómo explicarlo pero el el lácteo que comemos ahora no tienen absolutamente nada que ver con los lácteos que existían antes como sabéis todos los lácteos tienen un montón de porquerías dentro y yo lo hago porque me lo han recomendado para el lipedema para desinflamarme porque los lácteos inflaman pero también lo hago por Gary porque Gary hace tres años le diré unas alergias horribles al polen a como al olivo al pino a todo todo lo que flote en el aire le daba alergia y nos han dicho Néstor y Blanca que una forma de tratarle que también lo vamos a hacer al mismo tiempo a ver si puedo grabar algún vídeo con él es pues eliminar lácteos así que vamos a empezar a eliminar lácteos pero porque no puedo por mucho que me encante el queso yo no puedo verlo así o sea no cuando tú ves una persona que está sufriendo tanto por algo por un tema de salud y sabes que se puede arreglar cambiando la alimentación pues hay sacrificios que hay que hacer y los haremos es verdad que yo seguiré trayendo recetas algunas recetas con lácteos pero que vosotros veréis que como en mi día a día pues será sin lácteos esperamos que no pasa nada vale ¿dónde puedo comprar harina de almendra semillas de chía y lino? pues lo hay pues la harina de almendra la puedes hacer tú en casa Nat Marlo la puedes hacer tú en casa triturando almendras y si no puedes comprar en Natanmi en Naturseed en Vita33 en en Amazon y venga una más Urdi Olivia ¿consejas comprar el libro de Keto para principiantes? si estamos aprendiendo la Keto aún sí 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 o sea es el primero que te recomendaría comprar es el de Keto para principiantes además lo he dividido en dos tomos que uno lo estoy utilizando me vais a matar de ratón o sea de ratón de alfondrilla para el esto después lo he quitado para principiantes y tenéis toda la teoría y luego tenéis un libro aparte de todas las recetas y nada empiezo con Youtube que los tengo muy abandonados Maricarmen Campos ya tengo el último libro y pierdo muy poco peso no sé si que hago mal pues a lo mejor hay carbohidratos que no estás contando o a lo mejor te estás pasando de kilocalorías a mí el controlar las kilocalorías me parece no sé quién una vez alguien se enfadó conmigo hace mucho me decían que no hacía falta controlar calorías inquieto que es verdad no hace falta pero yo noto yo he notado que he perdido peso o sea he perdido peso controlando las calorías es decir yo no puedo comer 2.500 calorías al día y es que con un trozo de tarta con un no sé unos wraps de queso con o sea es que llegas tan rápido las 2.500 calorías que yo no puedo para mí no es sostenible si quería perder peso y desinflamarme entonces te digo que a lo mejor es cuestión de las calorías que te estás metiendo en el cuerpo o sea María Ángeles F hola Laura lo primero enhorabuena este libro las recetas ¿cuántos ingredientes llevan? un abrazo pues ¿cuántos ingredientes llevan? pues los que necesiten pero llevan ingredientes muy fáciles de conseguir o sea de supermercado ingredientes de que no digo a ver si se ve el móvil ingredientes pues eso pues algunas son más largas otras son más cortas pero pero nada nada complejo Miriam Madrigal sin idea de keto ¿por cuál de tus libros recomiendas empezar? 100% keto para principiantes y si no cocina keto también es muy completo pero keto para principiantes es para empezar cocina keto si te gusta el keto al estilo mediterráneo y el de batch cooking es ya venga vamos a poner serios vamos a adelgazar pues a adelgazar vamos a organizarnos no tiene teoría tiene solamente cosas útiles para el batch cooking keto bien me he quedado me he quedado bien contenta con esa respuesta ay TR Styling deseando ah no deseando escucharte y aprender mucho muchas gracias Elizabeth Zabeleta Salazar hola ahora felicidades esperando un libro es mi crack saludos de Eli y Toni hola Eli y Toni muchas gracias José López que sinvergüenza José López es José hola buenas tardes dice y Lenia lo estamos esperando como agua de mayo me alegro Marta Láñez espero que dejes el directo guardado que tengo que ir a trabajar no te preocupes Marta que lo voy a dejar y espero que hayas llegado hasta aquí he escuchado tu nombre que eso siempre hace ilusión en plan ay me han llamado me han dicho muy bien todo eso es muy bonitos Mercedes 10 ya tengo el libro de cocina keto pero tengo un gran reto no tomo lácteos porque me dan mucho asco y no sé cómo variar las recetas si puedes meterle opciones veganas genial si no hay muchas recetas una sección de keto para principiantes sin lácteos y si no quédate atenta que vienen recetas sin lácteos ya prácticamente ya Andrea Sánchez podría decir si las recetas llevan muchos lácteos no todas pero es verdad que algunas sí algunas masas sí que llevan base de lácteos se pueden la mayoría se puede sustituir por leche de coco en lata por guí si llevan ese tipo de lácteos pero hay algunas que si la base es mozzarella o te pones la vegana o poco te puede ayudar ya empezamos con los no lácteos ya veréis que después de esto saldrán más cosas más libros sin lácteos y revolucionaremos el mundo de la dieta keto quitando lácteos rosa una pregunta si en la keto el aceite de oliva es saludable se puede hacer unos huevos fritos con abundante aceite es que amo me queda la yema dura si pongo poco aceite tú sí rosa échale todo el aceite que necesites o sea sin problema sin problema o sea fríe creo que en la dieta keto lo que más nos cuesta llegar es al porcentaje de grasas que tenemos que conseguir y lo puedes conseguir de una manera muy fácil con pues eso friando con aceite claro que sí no tengas miedo a la grasa y Lenia Rodríguez ¿para cuándo estará disponible su venta? el martes no queda nada estoy de verdad es que estoy muy estoy muy nerviosa o sea muy nerviosa voy a ver fatal estos días Mercedes 10 y tampoco sé cómo organizarme las cantidades de grasa que tengo que comer lo explico en el libro de keto para principiantes o el hasta el libro gratuito de cómo comer ya tengo un lío el de cómo empezar keto y simplemente tienes que conseguir o sea tú tienes que mirar tus calorías diarias mételas en una aplicación MyFitnessPal MyFatSecret y pues mete tus comidas por adelantado o intenta metiéndolas y intenta descifrar o sea intenta que de las calorías totales que comas en el día por ejemplo 1500 intenta que un 70% de esas calorías vengan de la grasa es decir que pero te aparece en la app te dice cuánto porcentaje de estas calorías vienen de grasas pues así 70 75 ay eso es muy monos Lara Rodríguez qué ganas de ver cosas del libro y espero que me toque sí ahora hacemos Gary me está escuchando dime ven 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 y a ver si nos puedes ayudar a elegir ganador a lo mejor viene oye a lo mejor vuela creo que viene así veis a Gary en vivo y en directo Dalilla Aventura hola Laura desde Honduras me gustan todas tus recetas muchísimas gracias está diciendo ya me has liado ya me has liado pues sí te he liado es que Gary es un experto en Excel cásate con alguien que sea muy bueno en Excel está nervioso está como ven mi amor ven 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 y entonces le voy a pedir su ayuda porque para que veáis que podamos hacer en vivo y en directo mira saluda no quiero saludar ay existe no es mentira para que pueda elegir los ganadores si quieres te dejo el el esto y lo encuentras vale es simplemente exportar de Shopify las los pedidos y que y tiene que estar filtrado por la receta del pan vale y ahora si quieres exportar los pedidos y ahora que las has exportado antes y tiene que ser la fecha de de desde el viernes al sábado entero vale entonces vamos a exportarlos y ahora adelante vuestra vamos a hacer la fórmula del excel y y así veis quien es el ganador y lo anunciamos ahora toma pedidos si quieres quieres que lo exporte si yo no se como ah no sabe vale pues simplemente estoy expedidos por fecha del viernes a al sábado porque el del domingo lo sacamos mañana vale el ganador exportar pedidos entonces se guarda aquí y si hay que filtrar por la por ahora si quieres ahora vemos cuando se exporte cuando llega el email y se exporte y vemos y elegimos ganador perdón por las interferencias pero así ya decidimos quién es el ganador y me lo quito encima tengo una cosa menos porque si no se me va a olvidar vale pues cuando esté te aviso vale no te vayas muy lejos no te vayas muy lejos gracias habla español muy bien lo has visto pero hablamos en inglés los dos Susana Espejo soy Susana y soy nueva en esto ay me sacas una kombucha es que llevo aquí una hora y once minutos me tengo una sed Verbena hola Laura soy Olga desde Madrid me encantan tus recetas y tu manera de enfocar el estilo de Keto muchas gracias Rogala yo preparo gran parte del menú de la semana en un día pues entre el trabajo y la que soy mi hijo pequeño no tengo mucho tiempo normal te pasa a ti nos pasa a todas me encanta de verdad os estoy respondiendo unas a las otras y me encanta me encanta veros para los que habéis acabado de entrar a Instagram estoy leyendo las preguntas de YouTube ok ok se llama hola Laura tu libro lo puedo comprar en una tienda física en Valencia solamente el de cocina Keto el resto de libros no lo puedes comprar en la tienda física porque no puedo entrar en tiendas físicas o no puedo entrar o no me he planteado o sea no sé cómo entrar en tiendas físicas pero si eso estaría muy guay a lo mejor contactar a librerías más pequeñas no sé si aquí hay alguna librería que quiera tener mis dios no es cerveza es con bucha vale María Ángels Fernández Laura me encanta y disfruto cocinando contigo ¿cuántos grupos hay de batch cooking? hay estilos de batch cooking yo creo que hay dos grandes que es el de cocinar una receta para toda la semana y luego es cocinar con los mismos ingredientes aprovechando el horno el mismo cazo la misma sartén la misma batidora pues aprovechando todo eso pues haces muchas recetas diferentes y no sé cómo los dos grandes tipos me encanta la exposición y lo amplio y variado que es tu batch cooking muchísimas gracias Rosario López qué bonitos sois me alegro que os esté gustando creo que estoy teniendo bastante buen feedback de todo esto Nani qué pasada de libro muchísimas gracias gracias a ti María José Lozano tengo todos tus libros me encanta muchísimas gracias Rosario López el próximo libro podría ser recetas que todo el fryer sí pero lo tengo planeado para mucho más adelante sabéis que tengo un planning de lanzamientos de libros gratuitos y a la venta y ese va un poco más tarde pero va a venir mira exporta tus pedidos con Shopify venga vamos a elegir ganador qué precio tendrá el libro del estilo lo tengo que decidir mañana con Vero y con José y tal tendrá más o menos los mismos precios que los que veis de principiantes Gary no quiere salir en pantalla al parecer sí le vais a ver mírale aquí estáis le falta el Manolo Manolo ¿me quieres venir? ¿me quieres ver a tu familia? María Ángels Fernández ¿y aconsejas este libro o otros que has publicado? pues yo aconsejo si acabas de empezar desde el que tocará principiantes 100% y este libro está muy bien para completar haremos un pack para que tengas los dos pero pero sí Andrea Sánchez sí por si sin lácteos me van bien a ti y a muchísima gente porque Mari Carmen ¿por qué no voy a comer lácteos? porque son inflamatorios y porque nos van bien tanto a él como a mí Susana Espejo Rodríguez Blanca se llama Lifestyle barra baja con barra baja Blanca o algo así yo la llamo Healthy Lifestyle Blanca o algo así pero creo que se llama Lifestyle con Blanca o es la mujer de Néstor Regenera Marpeiro ¿cómo puedo hacer para que me suba el pan el sabor es bueno pero no me sube como te sube a ti en el pan con gluten de la receta de YouTube creo que tiene que ser un cambio de o un problema de amasar o un cambio de temperatura y en el de y en el sin y en el que no tiene gluten ¿no te sube? eso me parece un poco más extraño imagino que será el con gluten el que no te sale Sara Martín me vas a arreglar la vida gracias de verdad a ti y espero que todos los vídeos que hagamos después de Batch Cooking también el martes sale un vídeo de Batch Cooking bueno que caos de vídeo sin cocina salgo en el vídeo diciendo tú imagínate tú imagínate que estoy haciéndolo en el horno o sea porque no tengo horno entonces estoy imagínate que esto está haciendo en el horno las galletas las he hecho en la airfryer y pues hago el vídeo y queda súper bien y lo cierro de nuevo tan tranquila cierro en el airfryer porque voy a subir la historia a Instagram y claro como tengo metidos los textos y todo lo que digo tardé demasiado y se me broncearon un poco bastante las cookies y las iba a volver a hacer otra vez pero estaban buenas y nos las comimos al final pero si estáis si sois nuevos por aquí os pido disculpas y si y os doy la bienvenida a la realidad de alguien que no hace las cosas no son perfectas y no pasa nada no pasa perfectamente nada ¿qué más? Marian Casco enhorabuena habría posibilidad de un pack con los dos últimos libros el de Cocina Keto no puedo haceros un pack porque no lo vendo yo lo vende Grijalvo y con el de principiantes y con los pequeños sí que habrá packs ¿ya lo tienes? sí y solamente has cogido los que han los que han descargado la receta gratuita a ver ¿cómo se llamaba? ¿se llamaba? el de pan ¿no? ajá sí receta panqueto receta panqueto sí vale pues hemos exportado todos los pedidos aquí tiene tú le das al 2 aquí le doy al 2 ¿y qué pasa? ¿y ya? ya sale ¿y sale automáticamente? sale automáticamente sale aquí arriba ¿y luego puedo encontrar el email? ¿sí? bueno, sí eso lo hacemos después vale pues mira aquí estáis todas no quiero enseñar vuestros vuestros emails ¿vale? aquí bueno, aquí y tirando para arriba bueno, nombres para arriba y para abajo estáis todas son 1.600 y pico es que tenía un problema con Latinoamérica que no podían o sea, esto es de las primeras 24 horas y es que Latinoamérica no ha podido descargarse en las primeras 24 horas no ha podido descargarse la receta del pan al parecer entonces me ha dado unos pocos problemas esto pero bueno si hace falta continuamos el sorteo entonces yo ahora tengo que de todos vosotros perdón casi le doy un golpe al pobre Gary le tengo que dar el número 2 y saldrá un nombre ¿vale? así que yo espero que os deseo muchísima suerte y que let the Hunger Games begin ¿no? ¿cómo se dice? que es 2 ¿y entro? dale ¿y ahora qué? ¿y dónde está? Carmen Rodríguez pues Carmen Rodríguez muchas felicidades te voy a mandar el libro ahora esta noche te lo voy a mandar ganadora si te has descargado el libro hoy mañana haremos el sorteo y ya está muchísimas gracias ya puedes ya puedes ya puedes irte ¿qué más? las recetas son sin gluten María Ángel Fernández sí son sin gluten Elena Monfá Salgado el trigo sarraceno entra en quieto el trigo sarraceno es muy alto en carbohidratos pero en poca cantidad a mí no me importa comerlo en la dieta quieto maría en casco que alegría lo de las recetas sin lácteos me alegro un montón Angie empezaré contigo quitar lácteos Angie AR es algo que me ha gustado hacer porque amo demasiado el queso pero ahora que lo dices te seguiré muchísimas gracias la verdad es que cuando hago cosas me encanta que tenemos como una comunidad y nos apoyamos todos Rosa María Rubia Morón hola Laura ¿qué es lo que no hay que comer para desinflamarte? yo hace 14 meses que hago quieto y sigo todas tus recetas en todas las redes pues haremos un punto con Blanca de qué alimentos te pueden ayudar a desinflamarte Alba ha comentado algunos en un vídeo que hemos hecho hoy el vídeo que hemos hecho hoy ayer hicimos un vídeo con Alba Alba Barbero también seguirla en Instagram Alba es especialista en salud hormonal o sea no hay nadie que sepa más de endometriosis o varíbul equístico la regla cómo comer según tus hormonas Alba Barbero es la persona lo que pasa es que yo le he dicho estás perdiendo mucho tiempo haciendo recetas que sus recetas son maravillosas pero tienes que hablar de lo que porque cuando tú como amiga yo le pregunto oye ¿por qué me duele? oye ¿por qué tal? oye ¿y qué como ahora que estoy con la regla? oye ¿y cómo me quito la antoja dulce? yo todas las cosas las pregunto y me la respondo en plan no Lau hace esto Lau hace esto si las contase en voz alta ayudaría a cientos de miles de personas y lo tengo clarísimo entonces he hecho dos vídeos con ella uno introduciendo quién es y el dos que ha sido hoy que lo he grabado hoy que no sé cuándo saldrá que me tengo que organizar que tengo un montón de vídeos para publicar el segundo vídeo con Alba hemos hablado de todo de qué comer o sea cosas que no sabíais que antes de o sea desde que acabas la regla hasta el pico ovulatorio que son 14 días qué es lo que tienes que comer en qué dieta keto o cómo puedes ser un poco más flexible con la dieta keto que no va a pasar nada luego de ahí a que te viene la regla qué es lo que tienes que hacer de alimentación luego durante la regla qué es lo que tienes que hacer hemos hablado de los keto babies de quedarte embarazada con la dieta keto hemos hablado de la menopausia y la dieta keto hemos hablado de por qué me deja de doler cuando o sea brutal brutal este vídeo a ver si consigo editarlo y encajarlo en algún sitio rápido porque es una pasada Anika 189 Cádiz Cádiz también aquí bueno aquí presente no nos tienen caído ojalá estuviese mi padre con mis padres los envíos de los libros son súper rápidos en menos de 48 los tenía en casa sí los libros que hacemos envíos desde Barcelona desde aquí tenemos o sea los ya los que tenemos las personas que tenemos contratadas que están haciendo los paquetes lo hacen con tanto cariño y trabajamos con GLS y con Amazon trabajamos con otra empresa pero pagamos el envío urgente o sea urgente y trackeado porque me parece súper importante que cuando tú compras un libro sigas con la emoción de decir ah lo he recibido ya ¿sabes? en plan que siga con la emoción porque no me gusta nada cuando recibes la cosa a la semana por eso me da rabia lanzar el libro a la venta el impreso porque lo vais a recibir en una semana pero bueno hay cosas que hay que lanzar y no pasa nada tampoco yo os he avisado y vamos a intentarlo y si no pues ya no volveré a lanzar ningún libro en pre-venta Maricarmen jurados muchísimas gracias tenéis cientos de recetas en mi Instagram en mi TikTok y en YouTube también tenéis un montón de recetas Ilianica tengo un espacio pequeño en mi cocina ¿crees que un airfryer es suficiente con opción de hornear o es necesario un horno de todas formas? a ver yo estoy viviendo una vida sin horno ahora mismo y lo echo de menos el airfryer está muy guay está muy bien pero no te queda igual no te queda o sea está muy bien un airfryer pero si pudieses meter un horno siempre es mejor tener un horno Maricarmen jurados las retras las puedes hacer en Termomix me van a vender súper ricas pues me encantaría hacer otro libro con Termomix mi madre a ver si se anima seguro que sí aunque ella me ha dicho que lo hace de todo mi madre que hace otro libro con lo que sea que por cierto se vende súper bien en Amazon de gente que no nos conoce y está súper orgullosa si voy a generar un libro de keto vegetariana lo tengo pendiente también ya verás creo que esto va a ser muy guay el de keto vegetariana va a ser muy guay tengo tantas ideas tantas cosas que quiero daros gratis que no debasto pero poco a poco y el de cócteles es como un libro que sé que me van a poner me van a poner de vuelta para arriba ¿sabes? porque voy a si lanzo un libro de cócteles keto no es saludable no sé qué a ver que son cócteles pero creo que alguien tiene que abrir el tema de conversación ¿sabes? alguien tiene que darte las ideas de cómo hacer o cómo tener una cena con amigos y poder tomarte un cóctel o cómo o qué vino puedes tomar y qué vino es mejor y qué vino es peor creo que es un tema de conversación que hay que sacar porque somos personas reales que tenemos cosas que tenemos una vida que tenemos que podemos disfrutar que obviamente no hay que abusar del alcohol porque el alcohol lleva a los antojos pero creo que a lo mejor como soy un poco batallera me gusta me gusta el mambo o sea a lo mejor me meto en ese berenjenal ya me he metido en el del lipedema que es bastante dramático en la comunidad del lipedema es cañera me voy a meter en el de los cócteles también pero antes sin lácteos y antes vegetal espero ¿cómo sustituyo el MCT? ¿es necesario en la dieta quieto? María Reboredo el MCT no es necesario en la dieta quieto es otro capricho el MCT es súper útil también el MCT es un aceite que proviene del coco que se absorbe muy bien o sea que tu cuerpo lo convierte en zonas fácil y no es necesario a mí me sienta como una patada o sea es ir directo al baño es horrible y a mí cuando tengo un problema de estómago cuando tomo algo que no me sienta bien me da mucha ansiedad entonces prefiero no tomarlo en aceite y por eso lo puedes tomar mejor en suplemento pero yo no lo tomo ahora mismo no lo estoy tomando ahora cuando vaya con blanque con Néstor me hará una lista de suplementos que necesitaré pero ahora mismo o sea yo he hecho he cortado con todas las marcas de suplementos porque me parece me parece un poco dramático todo Alejandra Rubio donde puedo comprar el libro en www.quetoconar.com consejo porfa me estanque en 22 kilos menos me faltan 25 kilos más cambia dale la vuelta a algo controla calorías introduzca ayuno intermitente haz un ayuno de huevo si te gusta el huevo es que a mí no me gusta nada el huevo entonces lo pasa un poco mal con el ayuno de huevo pero intenta mezclarlo y si no paciencia como dice Néstor en el directo de Néstor tenéis respuesta también María Magdalena Peter hola muy buenas he llegado tarde no te preocupes está guardado espero haberme perdido mucho que mona A se llama A pues a seguirla porque hace mucha falta este tipo de información y así de auténtica como tú muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad le deis mucho sentido y a todo lo que hago a veces las redes sociales son muy complicadas pero hay tanto amor de verdad que a veces que parece que las redes sociales son todo tío no es que hay tanto amor que no que merece la pena ¿sabes? y más si estás ayudando a alguien ¿sabes? no sé Paola vení a Argentina invítame yo voy claro que sí me puedo quedar en tu casa Paola me moriré de la emoción vamos voy a Argentina y me muero ojalá algún día podamos hacer un tour por con Manolo y todo no sé cómo porque no me lo puedo llevar ojalá me lo pudiese llevar si me lo pudiese llevar me haría un tour a veros a todas la gente que se compró la primera versión de Cocina Keto el que tú gestionabas merece la pena comprarlo de nuevo o es prácticamente igual gracias me encantan tus libros yo sume no lo compres hay 10 15 recetas nuevas pero si te gusta es un rediseño hay cosas corregidas está muy bien es un trabajazo por parte de Grijalvo pero es un esfuerzo comprar un libro es el libro es el libro de antes pero embellecido ¿para cuándo la vista de la compra de Carrefour Irache Martínez? pues dentro de nada además tengo aquí un Carrefour que es como el Carrefour o sea no puede haber cosa más grande si en el Mercadona de Rota Cádiz estuve 4 horas y media en este voy a estar como 15 horas en este Carrefour María del Carmen Pérez Martínez por favor puedes hablar de la orina lupino y sus macros vale aquí hay una controversia con la de la orina del lupino porque hay algunos etiquetados que aparecen muy elevada no sé si es inflamatorio no lo sé no lo sé no la he probado no la he utilizado pero mis amigas americanas las cuentas americanas sí que la utilizan bastante y creo haber visto en la USDA que los valores eran bastante bajos pero no no te puedo decir ahora mismo Anika que ilusión que me hayas leído ay me has visto me has oído gracias por todo lo que os enseñas por esos envíos tan rápidos y enhorabuena por todo lo que haces ojalá algún día me cruce contigo por la publicidad claro que sí haremos reuniones quieto estaría muy guay hacer reuniones quieto estaría muy muy guay vale sabores me dijo eso un día me dijo Julia me dijo me dio varias ideas así de cosas guays que podíamos hacer pero bueno a ver si ahora que llega el buen tiempo que se pase un poquito el COVID no sé si podré censurar eso la palabra esa no sé si me van a escapar a ver si lo puedo cortar después es que no te dejan decir nada en YouTube pues eso y ayuno de huevo está la explicación inquieto para principiantes María Magdalena necesito bajar de peso por problemas de ciática te planteas por una semana o varias de dieta global yo nunca te diré lo que puedes comer si yo hago una alimentación con Blanca o con Alba o con Ana o con Endica o con Néstor sí que lo compartiré con su permiso ¿sabes? pero si tienes algún problema mayor habla directamente con ellos intenta unirte a un grupo de motivación pero no pero un caso más personalizado Amelia ven a Ecuador para tu honeymoon ay me muero ojalá no sé dónde ir a Luna de Miel todavía no hemos decidido nada bueno Manu Echeverry estoy hablando un montón con ella sobre esto y me dijo que me fuese a México estaría muy guay no sé no sé no sé pero antes me gustaría pasar también por sitios en España no sé ya veremos pero me han dicho que Bali no que ella dice que ha vivido 17 meses y que no me lo recomienda es una pena tenía tantas ganas ir a Bali se mua se mua muchas gracias por todo he leído muchas veces y el cuerpo intenta recuperar lo que ha salgazado cierto podría tratar este tema para evitarlo con los especialistas que colaboras súper buena idea súper buena idea así que yo hablaré con Néstor y con Blanca saludo desde México Gladys ¿puedo ir a tu casa? o el luna de miel no, es broma ojalá algún día vengas pues sí ojalá a ver dónde voy y lista del corantesqueto Bea Vidal pues es corta bueno tampoco es tan corta es muy buena idea también un poco dramática también Alejandra Rubio Arenas ¿cómo se cuentan los carbohidratos? lo tienes todo explicado en mi libro de cocina keto pero si no también tienes un montón de espérate un segundo te lo voy a enseñar es que te lo voy a enseñar en vivo y en directo a ver si puedo ya he vuelto estoy aquí perdonad mi sofá mi sofá estoy en casa en obras y es bueno si me sigues en YouTube sabrás que es mi desastre es mi hasta que me compre decir un sofá que comprar es lo que nos toca y ya acabo ya acabo unas preguntas más y ya acabo y es esto que he hecho que dices que es es un pack ¿sabes? que puedes encontrar un pack en este te explico cómo leer etiquetas cómo saber cuántos carbohidratos tiene cada cosa y además mira esto sustitutos ¿vale? y harinas y esto te digo cuántos carbohidratos por 100 gramos y ideas de verduras y tengo una especie de tabla de que está bien que está mal y es súper útil este y luego esto que viene también en el pack que es como para apuntar tus comidas oye comida tal tantos carbohidratos tantas cosas que te lo puedes hacer tú pero yo ya te lo doy impreso si lo quieres hecho y este es el libro gratuito que te puedes descargar gratis o lo puedes comprar impreso en el pack y ya eso ay venga Diana que me has quedado bien Diana Olaya hola Laura quisiera que me respondiera si es necesario contar macros para poder perder peso cuenta carbohidratos cuenta carbohidratos y para perder peso más rápido a lo mejor controla un poco las calorías pero ya está pero en cuenta carbohidratos Paola me ha invitado a México o sea que ya está todo en orden mi amor ya nos vamos a México y María Victoria ha jolgado hola guapísima estoy de acuerdo contigo con lo del cóctel y con tantas otras cosas que para algunos están prohibidas comer lo totalmente estricto en keto hace que muchos no sean capaces de seguirlo y eso me pasó a mí por eso tuve tanto fracaso con la dieta keto al principio y por eso estoy aquí para intentar ayudaros y hacer lo más fácil de adaptar a la vida real con con la imprescindión me encanta amamos el super espejo sí es lo más compraros el espejo es lo más Sonia Saez espinosa soy fan de la dieta keto inexperta porque soy nueva pero con muchas ganas de seguir gracias por tantas ideas gracias a vosotros gracias a ti Sonia gracias por su apoyo no entendéis de verdad no entendéis el impacto que tiene cada like cada suscripción cada comentario que tenéis en los vídeos de youtube de tiktok de instagram o sea vuestro apoyo el hecho de que veis mis historias no sabéis el impacto que tiene en mi trabajo y en mi exposición así que yo os doy las gracias a vosotros por tanto porque no tengo ni idea de cómo he llegado hasta aquí no te puedo decir cómo es posible que estemos que esté aquí hablando con vosotros y nada Karina Dorrey ha hecho la tarta de chocolate y fue mortal me alegro muchísimo está buenísima la tarta de chocolate toda persona que quiera comenzar de verdad descargaros en mi web los libros gratuitos que lo he escrito con todo mi cariño para que lo tengáis todo y para que no me necesitéis ni a mí ni a nadie pero mejor siempre que un especialista si me lo digo pero todas las recetas todo lo que lo que pueda ayudar pues lo tenéis en mi web tenéis un blog también y tenéis una newsletter todos los domingos os mando una carta espero que os guste y a Yadi gracias por estar siempre ahí es una motivación para muchos me alegro muchísimo la voy a Heram la te quiero muchísimo gracias estoy adelgazando me alegro muchísimo rocío del valle es alérgica a las almendras que usas para cambiar es solamente si es alérgica sola a la almendra si lo puedes cambiar por otro fruto seco por ejemplo avellanas genial pero si eres alérgica a todos pipas de girasol y si no hay harinas de coco sin trazas de sin frutos secos así que utiliza esas y hay conversiones que se pueden hacer y la mayoría de mis postres tienen conversión por cierto tenemos receta de torrija ya mañana la grabo bonita y tenemos receta de torrija maravillosa Lily Falcón de Canadá me pregunto si puedes entrar en cetosis comiendo postres que durante esos días si quieres entrar en cetosis haces dieta más estricta yo no no concibo mi vida sin postres sin dulces es verdad como muchísimos menos dulces ahora pero no concibo mi vida sin postres no me impide entrar en cetosis porque lo que añado de un lado de de carbohidratos es decir si utilizo yo que sé si la galleta a lo mejor tiene tres carbohidratos lo quito de otro tomo más hojas verdes y luego pues pues hay obviamente cosas dulces que me decía Alba puedes tomarte un té una infusión de frutos rojos y puedes tomarte puedo tomarme un poco de chocolate negro pero te entiendo y puedes entrar en cetosis tomando postres claro que sí 100% ahora las tartaltas de limón están de muerte Montse y Elena están están deliciosas pero tenemos que hacer la receta con chocolate que ya me vas me vamos no sé qué me vas a poner pero esa receta con la crema de chocolate dentro es impresionante Ana Delgado García imagino que García hola Laura tengo 69 años y en 6 meses he perdido 15 kilos muchas gracias por tus consejos y compré tu libro editorial fantástico muchísimas gracias ¿cómo puedo conseguirlo? Nairobi Santana pues puedes conseguir mi nuevo libro lo podrás conseguir en mi web www.ketoconada.com el de Cocina Keto que es el anterior que lancé hace un mes y dos semanas que lancé con la editorial Grijalvo lo puedes encontrar en Amazon y en todas las librerías de España es fue un sueño hecho realidad el poder estar con la editorial y yo lo digo totalmente en serio no tengo una pistola contra la cabeza no sabéis que lo que digo es lo que hay tengo muchísima suerte y todavía sigo en una nube no entiendo o sea no sé y es un libro que es una pasada y lo han llevado al siguiente nivel así que gracias por apoyarme y por comprar ese libro también que está en el top 10 de Amazon todavía después de un mes y un mes y pico que es no sé no es que no cuando proceso todas estas emociones os cuento y os traigo Manolo y ya me despido porque podríamos hacer esto otra vez pero llevo ya pobres si lleváis aquí una hora y cuarenta conmigo yo le he dicho a Gary no dice cuánto tiempo y digo no 45 minutos se me dice uy qué largo un poco más es que os contestaría infinitamente me encantaría que estuviésemos todos de tertulia aquí me encantaría pero no puede ser voy a intentar despertar a Manolo Manolo buenos días bien quieres saludar a la gente me dejáis os enseño el sofá un segundo y os traigo a Manolo dice que no espérate os voy a traer a Manolo a ver si no me muerde la cara un segundo y ya me despido por completo y si tenéis más dudas me los mandáis por por privado si no pues si os gusta esta idea de hacer directos los domingos los vamos a hacer así que un segundo os traigo a Manolo y ya me despido con Manoli que está harto de mí de su madre ¿a qué es más grande de lo que pensabais? es que estás muy gordo mi amor estás muy gordito y está muy grande pero es muy es Manolo es tiene a ver si puedo pesa 20 kilos aquí donde le veis el pobre perro perro de Instagram y nada os voy a dejar con esto con esta despedida de Manolo gracias por llegar hasta aquí gracias por todas las preguntas gracias por animar gracias por defenderme gracias por responderos gracias por todo lo que hacéis por todo su apoyo yo seguí nerviosa hasta el lanzamiento del libro espero que os haya gustado muchísimo y nada que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis en Instagram y en todas las redes sociales y no os contesto de verdad que lo siento muchísimo pero es que no no es por gusto es que no llego y nada voy a poner esto a dormir y que que eso que muchísimas gracias adiós chao nunca me acuerdo como colgar he acabado la de eh Insta y ahora me despido de la de Youtube ha sido muy guay teneros a todas muchísimas gracias sí que es grande una hora por Manolo y nada muchísimas gracias por todo de verdad espero que este directo lo vea la gente espero que no me censuren por haber dicho la palabra prohibida porque te censuran por todo últimamente y mira que no he dicho nada grave y nada muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias y me siento me siento más como más relajada para hacer directos ahora que a José le va a dar una alegría esto total así que os esperan vídeos muy guays esta semana para Youtube pero vídeos muy chulos de Bats Cook You y de preguntas y respuestas quieto y de y a ver cuando encajo el de Alba y a ver cuando hago todo eso así que hay un contenido muy guay que va a venir y pronto tendré y pronto tendré a verlo aquí así que volveremos a grabar recetas de calidad y mientras tanto pues yo salré mis vlogs sin cocina así que por favor darle a like a los vídeos que veáis en Youtube mío y suscribiros al canal si no os habéis suscrito y ya está vamos hablando chao adiós